Surge como, digamos, una necesidad nuestra y de los pacientes que vienen al hospital de San Carlos. Hubo unas cirugías cardiovasculares que se realizaron acá en el hospital y cada paciente tenía que traer 15 personas para nosotros tener los hemocomponentes para poder atender una cirugía de esa magnitud. Y la idea surge también de otros pacientes que ingresaron por accidentología y para no traernos donantes desde San Carlos hacia Santa Fe, por el costo, por el tiempo, por los trabajos, la logística de cada familia, surge la idea de acercarnos nosotros hacia allá. Claro. Nosotros decís porque vos estás trabajando en el hospital de Santa Fe. Yo estoy trabajando en el servicio de hematerapia y banco de sangre acá del hospital Cuyen. Desde el hospital Cuyen. Bien. ¿Y cómo reaccionamos los sancarlinos cada vez que hay esta campaña de extracción de sangre? Muy bien. San Carlos, digamos, muestra realmente la solidaridad a pleno. Siempre hemos tenido también que han venido desde San Carlos pacientes con accidentes y han traído un montón de donantes. Reacciona muy bien. En estas ocasiones lo que nosotros estamos tratando de hacer es de que acercarnos nosotros hacia la población porque para, ya te digo, evitar todo lo que es el costo de traslado, el día de trabajo, que a veces en las partes, en algunos lugares es más complicado pedir el día de trabajo, más allá de que presente un certificado. El horario también tiene que ver con eso para que la gente que salga de trabajar y después que entre a trabajar tenga ese rato entre las 14.30 y las 16.30. Nos vamos a quedar, obviamente, hasta que terminemos todas las extracciones y toda la gente que se acerque. Por eso surge toda esta movida de acercar desde el hospital. Hemos ido también con el CUDAI en diferentes ocasiones, pero en esta en particular se hace desde el hospital Cuyen. Bien, bien. ¿Esta sangre se utiliza en enfermos de toda naturaleza o en pacientes de todo tipo? En todos los pacientes que requieran algún hemocomponente para el tratamiento de la enfermedad que presentan en el momento. Claro. ¿Y cuáles son los requisitos? Primero, ¿mañana a qué hora van a estar aquí en San Carlos? Mañana a las 14.30 vamos a estar allá, ya arrancando con las extracciones, hasta terminar, ¿cierto? Ponemos un horario para también organizarnos, porque después toda esa sangre que se saca hay que procesarla. Claro. Y tenemos un tiempo prudencial para hacer ese procesamiento, para obtener hemocomponentes de calidad. Tenemos una determinada cantidad de horas, por eso se ponen los horarios, no es por una exquisición, sino para obtener hemocomponentes de calidad. Bien, perfecto. ¿Quiénes pueden donar sangre? Todas las personas que se consideren sanas de 18 a 65 años, que en el último año, por ejemplo, no se hayan hecho tatuajes, piercing, cirugías, endoscopías. Si tienen, por ejemplo, hipertensión arterial, pueden donar igual, si están en tratamiento y están controlados. Los diabéticos que toman pastillas, que no son insulinos dependientes, pueden donar también. Nosotros hacemos un ingreso, hay que completar una planilla. Se les va a hacer lo que se llama un hematocrito, para ver si hay una anemia o no. Acá en el hospital nos manejamos diferente, tenemos un hemocondador, entonces se hace un hemograma, vemos glóbulos blancos, rojos, hemoglobinas, digamos toda la parte de coagulación. Cuando nos trasladamos, trasladamos un aparato, nada más que hace el hematocrito, que entonces nos dice si estamos anémicos o no. No podemos trasladar ese aparato. Después hay que pasar a una entrevista, y ahí se define si se puede donar o no. Claro, está bien. Porque no toda la sangre, seguramente en base a la encuesta que se realice, es de utilidad. Nosotros lo que necesitamos es sangre segura, y siempre lo que decimos es que la seguridad depende de lo que responde al donante en la planilla. Es el análisis más certero, no hay muchas dudas ahí. Después hay que pasar una serie de requisitos, y ser donante de sangre es un privilegio, y es una responsabilidad social, más no es un derecho. Claro, está muy bien. Y la última pregunta, mañana hablamos un poquito más seguramente con los médicos que vengan y demás. ¿Quiénes son los que no pueden donar sangre? Personas, como yo te digo, que se hayan hecho alguna cirugía en el último año, personas que estén con problemas oncológicos, tiene que haber pasado cinco años de la alta médica, no puede donar un diabético insulino dependiente, personas que estén con alteraciones de coagulación, por ejemplo, esas no podrían donar. Pero la mayoría de la población sana generalmente puede donar. Bien, está muy bien. Y de cuando reúna los requisitos que antes te decía, no se ejecuta toda gestión sin cirugía. Bien, está muy bien. El documento es un requisito indispensable también para llevar. No hay que concurrir en ayunas, hay que, por el horario de la extracción, mañana se puede almorzar perfectamente, trozo de carne madre, ensalada, consumir fruta, mucho líquido. Nunca, así sea la mañana, la tarde, hay que concurrir en ayunas a donar sangre. Siempre hay que desayunar o, en este caso, almorzar. ¡Gracias!